En Uniminuto celebramos la vida de nuestros colaboradores. Por eso, para este año, en el marco de nuestro plan de bienestar, hemos venido gestionando la compra de obsequios para ti. Quisimos sorprendente y por eso tienes la posibilidad de elegir entre tres opciones el obsequio de tu preferencia. Para este fin, diseñamos junto con Cascabel una plataforma a través de la cual tú no solamente puedes seleccionar tu obsequio, sino que también puedes confirmar la fecha en que deseas recibirlo. Por ello, es muy importante que allí ingreses tu dirección correctamente con todas las especificaciones que consideres pertinente, de tal manera que aseguremos la efectividad de la entrega del obsequio. La fecha máxima para elegir tu obsequio es hasta el 30 de noviembre, si aún no lo has hecho. Recuerda que es muy importante ingresar a la página corporativo.cascabel.com desde cualquier navegador de internet. Allí debes ingresar tu cédula y debes ingresar el código UA3624. De esta manera podrás seleccionar tu obsequio y en la fecha en que lo elegiste lo recibirás directamente en tu casa.